Noticias del Táchira 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 Tenemos que hasta la fecha, hasta el día de hoy, día 10 de enero del 2017, se han aplicado 3.170 sanciones administrativas, se han registrado cuatro accidentes simples, un accidente con lesionados, tres personas lesionadas, cuatro fallecidos a consecuencia de estos accidentes y bajo el registro del despliegue de 97 puntos de control de la Policía Nacional Bolivariana y de Tránsito, que se mantiene desplegado en la entidad.